No sé qué hacer Eso que sufro yo no sé Me voy a hacer Contando algo Y sé que sí me quiere Que sí Que sí me hace Eso que sí me quiere Que estoy joven Y es que ya no sé Qué voy a hacer Contando algo Y sé que sí me quiere Que de mí se enamore Que sí la amo No sé qué voy a hacer Muy bien